hoy tendremos el placer de presentarles un vídeo muy al estilo sinaloense sus chorreadas están servidas porque hoy visitaremos el tomate tacos culichis bienvenidos sean todos a donde comer el tomate es una idea que se trajo mi hermano debido a que él viaja muy seguido a Culiacán y nos gustó mucho el sabor entonces como aquí en Durango no había nada parecido decidimos tener una idea para acá sí pues yo creo que lo que diferencia aquí son la especialidad que viene siendo la papa culichi que es una papa con carne asada con queso mantequilla y con los asientos que es lo que nos distingue a nosotros el sabor de los asientos en mucha variedad de nuestro platillo la chorreada que es lo tradicional de Mazatlán del que la gente aquí en Durango conoce como el sope lleva a sus asientos lleva queso y lleva carne es la salchicha la que ya se conoce como salchicha asada picada viene picada y viene preparada con sus altas que vienen siendo salsa maggi salsa inglesa limón y una salsita encima y otro platillo es el taco torito o el taco toron es una tortilla tiene una cama de un chile caribe y arriba lleva un tipo alambre que vendría siendo queso chile morrón tocino jamón los tacos que viene siendo el taco con la tortilla de harina recién hecha a mano aquí tenemos una señora que nos hace la tortilla viene un poquito más grande que los que los tacos normales que te venden en cualquier taquería también tenemos platillos de cabrería y arrachera que vienen siendo los cortes vienen servidos con sus frijolitos o ensalada y salchicha para asar también una especialidad de aquí pues el postre estrella el pastel japonés está hecho en casa yo te destacaría dos dos bebidas una que se llama pecera y la que se llama el placas es como lo dice el nombre una pecera no una pecera más o menos de su tamaño lleva tequila mezcal ron con troy y pues ya lleva sus cosas frutales como naranja piña pedacitos de fruta el placas es igual está hecha mezcal lleva mezcal granadina lleva jugos jugos frescos también jugo de naranja jugo de piña y cereza placas es una bebida frutal es una bebida fresca porque vengan a probar el menos sabor de allá de sinaloa los que no han venido que vengan y se den la vuelta para que para que se que como están bien hechas las cosas aquí el tomate tacos culichis está en carretera mezquital kilómetro 3.2 a un costado de la gasolinera y si las chorreadas y las papas estilo sinaloense te gustaron por favor comparte este vídeo eso nos ayudará a conocer la comida de durango méxico y después del mundo por favor síguenos en todas nuestras redes sociales esto fueron de comer nos vemos hasta la próxima